Los voy a presentar tal cual como me explicaron, los doctores de la risa, comillas, pintando una sonrisa. Bienvenidos a ustedes tres amigos, amigas. Ustedes son de todas partes. Así es. Hola, hola, ¿cómo están? No sé cómo funciona mi chayam. Oye, cuéntenos un poco para ilustrar a nuestros televidentes. ¿Cómo nace esta organización, Doctores de la Risa? Bueno, Doctores de la Risa nace en Valdivia. Hace ocho años atrás, con nuestra directora nacional, la doctora Luna Barrete, tenía el deseo en su corazón de poder llegar ahí a los corazones de las personas que estaban en los hospitales y poder alegrarle su vida. Y no solamente a las personas que estaban hospitalizadas, a los enfermos, sino que también a cada uno del personal del hospital. Claro, porque el ambiente, yo te decía, es muy triste, ahí es muy parco. Se me ocurre que hay muchos egos entre lo que son los médicos, por un lado, lo que son los asistentes de la salud o paramédicos, lo que es el personal de servicio, lo que es el personal de guardia y finalmente el contenido de un hospital, los pacientes. Ahí tiene que esperar una cosa así de estresante la relación. Es muy estresante el tema de la urgencia, de la necesidad, de la angustia, de tener que correr para atender a los pacientes. Entonces, muchas veces se generan algunos roces dentro de lo que es dentro de la labor, de la salud. Y la verdad es que nosotros llegamos a quebrar un poco el esquema, a llevar un momento de alegría, un momento de distensión. Yo me imagino, no sé, los pasillos del hospital nuevo, el hospital de Puerto Montt, me imagino los pasillos, la gente para allá, para acá, y de repente ustedes llegan, ¡Hola! ¡Hola, hola! Y la gente que dirá, ¿y estos gallos de dónde salieron? Porque los quedan mirando con su bata blanca, se habrán rayado, a esto a lo mejor le llegó la evolución de impuestos internos, quedaron millonarios, no sé. Nos pagaron el confort. No, en realidad, bueno, yo soy el doctor Coqui, yo soy especialista en tratar el alma de las personas, esa es mi especialidad, en eso me titulé. Y la verdad es que cuando nosotros llegamos, claro, sí, desencajamos un poco, se sorprenden, pero la gente engancha con nosotros en todo nuestro juego, en nuestras dinámicas, en nuestra diversión. ¿Cierto, doctora? Sí, pues yo soy la doctora, soy la doctora Alegría, y me encanta entregar alegría, tío, porque yo creo que la alegría es nuestra base principal, o sea, si nosotros no estamos alegres, estamos tristes. Así es. Hay dos opciones. Hay dos opciones. Oye, ¿y usted qué doctora es? Yo soy la doctora Memé. La doctora Memé. La doctora Memé. ¿Y qué hace usted, doctora Memé? Bueno, yo, mi frase es escandalosamente imperfecto y muy feliz. Ah, qué buena, qué buena. Claro, eso es bueno porque hay mucha gente que le gusta que todo tiene que ser bien, que tiene que estar ordenado, que tiene que estar... No, usted escandalosamente imperfecto, pero feliz. Pero muy feliz. Feliz. Oye, yo me imagino la alegría cuando usted entra en un hospital, porque usted me imagino que ya hablan con la previa, con la dirección, con alguien, y se presentan como tal, y le dicen, adelante, la cara de algunos médicos que van caminando, porque siempre van como con cara así, como que mirando al infinito, y de repente los ven y tratan de decir, este gallo, ¿de dónde vienen? ¿Qué escuela estudió? Y tratan de mirarlo, ¿tiene un nombre? Claro, y te ven así y no entienden nada. Y alguien dice, oye, ¿y estos gallos quiénes son? ¿Le ha pasado alguna vez? No, no ha pasado. Que alguien le ha dicho, ¿y usted quiénes son? Es que lo que nosotros les decimos, tío, es que nosotros estamos preparados para ir ahí y enseñarles a ellos, porque ellos igual no lo saben todo, pues, tío. No. Entonces nosotros estudiamos jajajarva, e hicimos también un doctorado en alegría. Jajajajarva. Jajajajarva, pues, tío. Entonces ellos reciben de buena manera que nosotros vayamos a enseñarles a ellos también. Qué buena. Sí, pues si nosotros les enseñamos a ellos a trabajar. Oye, ¿y cuáles son, desde el punto de vista de ustedes como doctores, las penas más continuas que tiene la gente en el alma, cuando están ahí, la angustia que tienen que tener? Porque tú eres especialista en el corazón. Y yo me imagino en el alma que, ¿cuál es lo primero que tú detectas cuando ellos te abren la puerta? Lo primero que detecto siempre es la tristeza. Porque a veces cuando uno llega a urgencia, hay mamás, hay papás que están preocupados porque sus hijos están graves, están dándole un diagnóstico quizás triste, oscuro. Entonces uno detecta enseguida en el saludo, en la mirada, que es lo que está pasando. Entonces uno ahí entra a trabajar y a ejecutar todas las medicinas y las herramientas que, bueno, que Dios nos ha dado, que nos ha brindado y con las cuales nosotros podemos ayudar a los demás. Hace un rato tú dijiste una frase que me gustó mucho. Nosotros trabajamos en base al amor. Así es. En base al amor. Solamente por entregar amor. Porque ustedes son una organización voluntaria. Sí. Ustedes son como los bomberos de nuestro país que no reciben absolutamente ningún peso. Aquí no hay fines de lucro, aquí no hay ninguna organización trucha, solamente las ganas de servir y de ayudar al prójimo. Están en todo el país. Desde Arica a Punta Arena. Sí. Miren, más allá al norte todavía no llegamos. Ya. Pero vamos a llegar. Pero qué importante. Es importante la labor que ustedes realizan. Claro, es muy bueno entender que nosotros de repente no tenemos que mirar tanto el por qué, sino el para qué. Nosotros en eso estamos. Ahora estamos el para qué. Para poder dar amor, para poder dar alegría, para poder dar un mensaje de esperanza, tío. Porque en este tiempo es lo que más detectamos. La pérdida de fe de las personas. ¿Por qué será, doctora? ¿Qué pasa? Yo creo que está pasando que la gente se sumió en la realidad. Demasiado. Demasiado realista. Y se volvieron. Muy consumistas. Piensan que el adulto, que ser adulto es ser aburrido, es que hay que pagar, que hay que comprar, hay que tener, hay que obtener el exitismo. Grave. Y la gente se ha olvidado de que todos interiormente somos niños y tenemos que divertirnos un poco en medio de todo lo malo que nos pasa. En medio de la crisis. Sí, y era usted. Yo me reía hoy mientras que venía para acá y pasó un auto y me mojó todo. Yo me trataba de reír de eso. Usted estaba feliz. Yo estaba feliz porque me mojaron. No importa, voy a Yankee, voy a salir en la tele y voy a hacer más preguntas que nadie. Bien, bien, bien. Claro, es como mi amigo Muriño que está al otro lado. Él dice, hoy día yo no almuerzo y prefiero trabajar antes que almorzar. ¡Eh! Bien, Muriño. Y su plato de comida, él se lo deja al caballero en el restaurante y va encima, se lo paga. Eso no lo hace nadie. El tío dijo que nos iba a invitar después a comer. Sí, pues sí, él es súper generoso, un chico muy bueno. Imagínese, aquí estuvo una tía y dijo que era tan bonito como cuando era chiquitito. Así que el hombre sacó la semana, pero espectacular. Así que fuera de toda broma, Muriño, yo te quiero mucho. Después se venga el hombre y decís, ya, ahora, ahora. Claro. Pero es que es bueno, ese ambiente de camaradería, de risa, nos hace bien a todos. Yo creo que reírse una vez en el día es bueno. Es necesario. Además que la risa está comprobado que activa tantas cosas en nosotros. Gracias. Activa felicidad, alegría, muchas cosas. Es muy importante la risoterapia. Es muy importante porque está comprobado que si nosotros nos reímos, ayudamos a que nuestro cuerpo mejore en salud. Es tan importante como hacer deporte. Hay mucha gente que es muy seria, es muy grave, pero ellos todos los días salen a trotar. Pero yo nunca los veo reír. O sea, si yo eso lo combino con una risita, estoy logrando como un equilibrio perfecto. Así es, así es. En este momento se hizo un estudio y los niños ríen más de 300 veces al día, tío. Qué maravilla. Más de 300 veces. Qué maravilla. Pero los adultos estamos riendo aproximadamente menos de 50 veces al día, incluso mucho menos de 20. O sea, cada día más enfermo. Exacto, tío. Entonces, eso es importante y es importante que la gente también sepa que nos está conociendo, que nosotros no solamente estamos llegando a los enfermos de cuerpo, sino que a los enfermos del alma, tío. Yo creo que ahí hay muchos, ¿no? Sí, muchos. Y nosotros no queremos solamente, no estamos visitando solamente hospitales. Estamos visitando hogares de ancianos, hogares de niños, que es muy importante. Son niños que tienen una amargura tan grande por dentro. Pero imagínate, tú dices que el niño ríe más de 300 veces al día, pero hay adultos que se están encargando de que no rían nunca más. Exacto, tío. Es el grave problema que hay en este momento. Y eso es lo que nosotros queremos en este momento, igual poder llegar a esos pequeñitos que lo están pasando tan mal y poder llevarle un momentito siquiera de poder alegría, de poder entregarle esa alegría tan grande que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así es. Oye, estos doctores son fantásticos. Sí, tío, 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 nosotros somos bacanes. Bacanes, bacanes, bacanes. Oye, doctora Memé, ¿qué receta le daría usted a nuestro productor, que ahí lo ve serio, a Muriño, a nuestro director que se esconde, trae el monitor porque también está serio, mire ahí, ¿qué receta le daría a ellos? Juntarse con nosotros, pues tío. Vemos el mejor carrete. Claro, ve, ve, ahí está, eso es bonito. Me imagino que hoy ustedes han tenido muchas visitas, ¿de dónde venían antes de venir al canal hoy? Tío, a todos los niños que nos están mirando. Tío, nosotros hoy día venimos especialmente para acá. ¿Han venido exclusivamente? ¡Han venido por estar aquí! ¡Obvio! Nosotros venimos a eso, a verte a ti. Nosotros pensábamos que ustedes venían de algún hospital, hicieron algún arito y dijeron pasemos al canal a saludar a los chicos y entreguemos una sonrisa porque dicen que están bien chiquistes. Sí, pues no, pero está agendado. ¡Ah! Estaba agendado, me gusta esa palabra. Es que la importancia de que nosotros trabajemos así es que también lo hagamos ordenadamente, pues tío. Claro, correcto. Ordenadamente, ¿por qué? Porque quizás podemos llegar a muchos lugares, pero tenemos que ordenarnos. Ustedes que los van a conocer a través de esta pantalla en la provincia de Yanquihue, porque estamos en todas las comunas. ¡Saludos! Puerto Montt, Puerto Vara, Yanquihue, estamos en Calbuco, en Maullín, en Los Muermos, donde está Telefónica del Sur. Estamos en Chiloé, en Dalcaüe, en Kemchi, en Castro, en Ancún. ¡Allá vamos a llegar igual! Estamos también en Ayuane, en Palena, en Palena, en Gualaigüe, en esas partes. ¡No me desordenismo! ¡Qué alegría! Nos ve mucha gente a esta hora, pero esta es una nota totalmente inesperada. Yo la encuentro genial. Yo diría que una de las mejores notas que hemos tenido en la semana junto con un tenor lírico que nos vino a cantar acá. Que es realmente espectacular los invitados que hemos tenido. En serio, realmente yo los quiero felicitar, porque como es ver gente tan joven, pero con un amor tan grande por el prójimo, con un deseo tan inmenso de llevar solamente alegría. Solamente alegría. Ustedes no venden tarjeta de crédito, ustedes no venden un pasaje para irse a Venus, ni un seguro de vida para que la otra vida también esté asegurado. Ustedes lo que venden es sonrisa. Así es. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Y sin pedir nada a cambio. Y esta semana estamos en promoción, nos la estamos vendiendo, la estamos regalando. ¡Ah, qué buena! ¿Qué consejo usted les daría a la gente que nos está viendo a esta hora de la tarde? ¿Qué consejo les daría a esa gente que tiene pena porque lo dejó el novio, la novia? Porque la devolución de impuestos internos se fue a la FP y nos llegó a su bolsillo por error del contador. Por tantas cosas que ocurren. ¡Ay, qué podría decirle! Mire, ¿saben qué aprendí en la vida? Que después de todas las adversidades que pasamos y de las cosas oscuras que nos toca vivir todo el tiempo porque esta realidad nos abruma, nos aplasta. ¿Sabe qué? Hay que aprender a reírse de uno mismo. Nosotros como payasos nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. Nosotros somos payasos en serio. Somos payasos en serio. Y nos tomamos nuestra labor y nuestro trabajo y todo lo que hacemos muy en serio todos los días a cada instante. Entonces, ¿qué significa que yo no me puedo permitir estar triste? Porque a veces el dolor de mi prójimo, el próximo, el que está al lado, prójimo significa próximo, a veces es más doloroso y más terrible que lo que yo estoy viviendo. Y eso se llama ser empático y no ser egoísta. Porque hoy el mundo está muy egoísta. El egoísmo ha llevado a la gente que no mira al vecino, que no esté preocupado si el vecino comió o no comió, si el vecino almorzó, desayunó. La gente ni siquiera mira el dolor del que está al lado. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar al de al lado y empezamos a mirar al prójimo, al próximo, el que está al lado, nuestros problemas pasan a ser la nada misma en comparación del otro. ¿Por qué, doctor, hay gente tan joven y tan mal genio? ¡Uf! Que siempre anda viendo fantasmas en todos lados. ¿Por qué? Ay, tío, qué pregunta más difícil. Yo creo que ni ellos saben por qué son así, tío. Ni ellos saben, la pura verdad. Sí, porque ni ellos saben. Pero es costumbre tener que estar peleando con alguien. Es costumbre tener que estar en discusión con alguien. No poder vivir en paz. Imagínese si uno estuviera pendiente de esa gente, ¿cómo viviríamos? Peor es. No, pues, tío, tú que estás en la casa ahí mirando, arriba del ánimo. Sí, no hay nada que nos pueda destruir. No, no. Nada que nos pueda echar abajo. Tenemos que vivir alegres porque yo creo que todos tenemos un motivo para alegrarnos día a día, pues, tío. Oiga, es que ¿sabe lo que me preocupa a ustedes tres, doctores? Es que la cantidad de farmacias que hay en nuestro Chile. Todos los días la gente pasa metida en la farmacia. Y ahí están los dolores del alma, las penas del corazón, los dolores de la mente. Porque hay mucha gente que se levanta creyendo que está enferma y tiene que tomar algo para el dolor de cabeza. Y no siente nada. Pero es algo psicosomático que se acostumbra a vivir con problemas. No puede ser feliz, no puede reír, no tiene derecho a reírse, pero no hay nadie que reírse. Me encuentro absurdo a reírse. Yo he escuchado eso muchas veces, ¿ah? Sí, es verdad. De gente muy inteligente, comillas, que dice, no encuentro un motivo para reírse. Yo no me reíría, por favor. Yo creo que la gente ha tomado la costumbre del automedicarse, el autodetectarse de enfermedades y viven bajo, se ponen hipocondríacas y están viendo fantasmas de enfermedades. Y se levantan predispuestos para estar enfermos todo el día. Exacto. No, es que me duele, me duele aquí esto. Pero qué, no, es que me levanté y me duele. Pero a las 12 del día, todavía me duele. Pero qué, no sé, pero me ha dolido toda la mañana. Y tú todo el día con lo mismo. Y cuando ya se va, no sé, ahora me siento mejor. Entonces uno no entiende, porque siempre tiene que haber un atado. Como dice el olorón, siempre tiene que andar con un atado. Pero ¿sabe qué? Nosotros nos hemos encontrado con cada cara así amarga, que termina teniendo tremenda sonrisa, tío. Qué importante. Yo creo que, bueno, la gracia de Dios igual está puesta ahí en nosotros. Porque cuando hemos llegado a las personas, y si a personas sí que están muy mal, después siempre terminan riéndose y compartiendo con nosotros, po. Así que yo creo que tenemos que estar predispuestos, nomás, a pasarla bien. Predispuestos a poder ser felices, nomás. Y yo creo que al fin y al cabo nosotros tenemos que ser felices por nosotros mismos, tío. Ni siquiera por el resto. Vivamos felices porque nosotros merecemos ser felices. Nosotros merecemos ser felices, tío. Tío, como me mira usted. No, es que me gusta lo que dice. Doctora, me gusta lo que dice. Es que usted no sabe lo bueno que es para nuestro día viernes. Siempre la gente llega el día viernes y ¿qué es lo que hay? Tienen que tomar alcohol, que has tirado por las calles. Pasarlo bien significa tener que perder la conciencia. No, yo creo que pasarlo bien es compartir en familia, es compartir con los hijos, es entregar un poquito de amor al que está solo, ir a ver a esa persona que hace tiempo que uno no va a ver, y hacer las cosas que le gustan. Ese es el fin de semana. No es sinónimo de droga, no es sinónimo de alcohol, no es sinónimo de carrete. Porque muchas veces el sinónimo de carrete es sinónimo de tragedia en este país. Así es. Lamentablemente. Y después empiezan los llantos, entonces ustedes llegan con esa persona ya y le dicen que no, que es más importante el amor y hay otras cosas más importantes que el carrete y como que hacen... ¿Por qué no me di cuenta? Y sabe que es tan importante porque de lo que usted está hablando hay tantas familias tíos que se están destruyendo por culpa de eso. Así es pues, por eso se lo digo. Muchas familias, muchas familias. Y piensan que la única salida es eso. Yo he conocido gente muy inteligente, gente muy capaz, que piensan que la única salida es pasarlo bien y no mirar para atrás, pero ¿a costa de qué? Dejan de lado a sus hijos. Exactamente. Dejan de lado a su esposa. Exactamente. ¿Y sabe qué? Usted me entendió, doctora, inteligente. ¡Oh, Dios, tío! ¡Sí! ¡Ay, chupón! ¡Ay, chupón! ¡Es clave, es clave! ¡Ay, hoy día sí, vos! ¡Usted es vivita! Así me debería haber llamado, porque mi apellido es ese. ¡Ah, doctora Alegría Vivaldi! A mí me gusta la gente que es así, porque justamente yo la observo que habla así, y yo pienso, pero ¿y por qué si es tan simple vivir? ¿Por qué hay gente que se complica tanto? ¿Por qué hay gente que se complica tanto? O sea, hay gente que dice, yo no tengo plata, se acabó la vida. ¡Chupón! Ya, hay que ir a acostarse, apagar las luces, cerrar las puertas, no hay nada más que hacer. No, no es todo, creo yo. Hay algo más, ¿cierto? Hay que empezar a ver las cosas simples de la vida. Hay que disfrutar las cosas sencillas, las cosas pequeñas de la vida. El ser humano tiende a ver la vida como la pizarra blanca, pero no se enfoca en lo blanco, sino que se enfoca en el punto negro que pueda ver en la pizarra. No ve todo lo blanco y lo maravilloso que Dios nos ha regalado, sino que van al punto negro. Le dice, por ejemplo, doctor, esta pizarra está mala, porque mira el punto negro que debe tener. Mira el punto negro ahí. ¿Ve que yo soy inteligente? Sí, claro. Y no, miro todo lo blanco que hay alrededor. Y eso es lo que pasa con la gente, la gente está desenfocada. ¿Y qué hacemos nosotros como doctores de la risa? Los reenfocamos. Qué lindo. Con nuestros tratamientos, con nuestro amor, con nuestra dedicación, con nuestra felicidad, con nuestra sonrisa, con nuestra locura. Nosotros llegamos y reenfocamos a esa gente para que pueda tener un mejor día, una mejor semana, un mejor año, una mejor vida. Eso. Doctora, me me, usted no ha dicho nada, está callada. La me me, más callada. Ya se la tímida, tío. Sí. Acá se la tímida. Estoy nerviosa, tío. Pero, ¿por qué? Pero si quiere pregúntenme nomás, yo le conté. No, pero es que a mí me gustaría, usted también me dijo que se especializaba en qué. Es que mire, es que yo le conté que yo tengo una frase. ¿Usted imperfectamente? Sí. Imperfectamente feliz. ¿Qué le dice usted a la gente que es dispersa? La gente que la retan porque no es ordenado, porque no ordena su pieza, porque anda al lote, porque se pone un zapato de un color, otro zapato de otro color. Que no se preocupe si puede andar como quiera. Sí. Si eso no importa. La felicidad se lleva por dentro. Eso. Eso. Y es un estilo de vida, tío. El ser feliz es un estilo de vida. Y la felicidad no tiene nada que ver ni con la edad. Claro. No tiene nada que ver ni con la profesión que ejercemos, no tiene nada que ver con el éxito que hayamos logrado en la vida. La felicidad es algo gratis. Y cómo lo encontramos en nosotros mismos. O sea, es opcional, el que quiere lo es, el que quiere no. Sí. Pero hay gente que no sabe que puede ser feliz y se amarga. Sí. Y por eso estamos nosotros, tío. Llegamos a los hospitales, a cualquier institución, cualquiera sea la institución podemos llegar, tío. ¿A dónde vamos a llegar ahora? Cuéntanos a los hospitales. ¿A dónde? ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde vamos a ir, tío? ¿A la escuela, tío? ¿A dónde van ahora? Sí, sí. A la escuela de línea solar, tío. Nos contaron que habían cuatro niñitos nomás. Pero ahí vamos a ir. Mira qué lindo. Y vamos a llevar a Lidia a los colegios, tío. Qué lindo. Estamos muy contentos y sabe, ¿sabe usted? ¿Cuándo? Algo voy a hacer desde el periodista. ¿Cuándo? Ya. ¿Y qué sabe? ¿Qué es lo que pasa? Es que ahora nosotros, todos, nosotros algunos tenemos hijos, po. Sí. ¿Sí? ¿Dóctor, usted tiene hijos? No, tío, yo tengo dos. Oh. Sí, lo hice yo con mi viejito, po. Sí, po, y son míos. Saludos al doctor Caquito. Sí, el doctor, el doctor, mirándonos, tío. Y usted, tía Belén. Saludos. Yo tengo uno. Ah, ¿y usted, tío? Estoy en campaña, estoy trabajando para usted, hijo de la presidenta. Está en esta parte, la orejita. ¿Y sabe qué? Y nosotros igual dejamos a nuestros hijos votados de repente, po. Los tenemos que dejar, po. Para poder ir a dar a Lidia a otras partes. Claro, pero los niños, los niños me imagino que son afortunados por tener unos padres como usted. Oh, sí, ellos son más locos que nosotros. Claro, pero son felices. Sí, po, tío. Son felices. Son felices. Van a ser un niño feliz, es un adulto feliz. Sí. Sí. Así es. Y eso es lo que nosotros queremos, que ojalá Dios quiera, nuestros hijos siempre sonrean. Y nada, les quite la sonrisa que hay en su rostro. Y queremos eso para todos los niños. Por eso ahora queremos trabajar en la escuela también, po. Ustedes van a volver de nuevo para acá. No, si usted nos invita. ¿Se invita a salir? Sí. No, no, al maño. Señor director, ellos pueden volver algún día, ¿cierto? Lo hemos portado bien. Sí, dicen que sí, que se portaron súper bien. Dijo el tío que le iba a tener harto globo para la próxima. Para que tengamos globos acá. Sí, pues hacemos globos así con los flores, así los perritos. Nosotros hacemos las globoflexes, hacemos todo eso. Sí, en tono. En tono, en tono. Ah, qué bonito. Sí, por favor. Así que otro día vengan, no se pierdan. Sí, y los que nos están mirando en su casa, que nos busquen en nuestra página de Facebook. ¿Cuál es? Tenemos una página de Facebook que se llama Doctores de la Risa, Pinta Sonrisas Chile, Puerto Montt, Yanquiwe. Esa es nuestra página para que nos inviten también, po. Ya, qué bonito. Sí, pues si nosotros vamos, ¿dónde nos invitan? ¿La puedes repetir de una página? Doctores de la Risa, Pinta Sonrisas Chile, Puerto Montt, Yanquiwe. En nuestra página, pues ahí están todos nuestros trabajos. Y estamos en Instagram. Sí, estamos en Instagram. Sí, tenemos Instagram. Y tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Todos usamos la tecnología así, pero wow, somos secos. Somos bacanes nosotros. Muy bien. Oye, ¿cuál es el mensaje que le darían a todos nuestros televidentes hasta ahora? Cortito. Un mensaje corto. Sea feliz y ame al prójimo. Como así, mi hija. ¿Y usted? Que nunca deje de sonreír. Y que siempre, 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 siempre confíe en que todo lo que usted está pasando y toda la tristeza que puede tener en su corazón, tiene una solución. Y Dios la puede dar, pues, tío. Doctora Meme. Lo mismo que ellos. Oye, yo quiero darle las gracias a la producción del canal por haber tenido estos tremendos invitados que no nos vinieron a hablar de estadística, no nos vinieron a hablar de enfermos o de personas sanas. Nos vinieron a hablar de la risa, de reír desde el alma, de ser feliz, de creer en Dios, de aceptar al prójimo, de ser empático. Cosas que parece que estuvieran en otro planeta. Cosas, lenguaje que parece que debiéramos utilizar, pero se utilizan en ciertas épocas del año. Cuando hay Navidad, cuando hay Año Nuevo, cuando hay Teletón o cuando hay que poner cara de bueno porque hay una campaña. No, esto es el día a día. Yo les quiero agradecer, les quiero agradecer por ser como son, por entregarnos esto porque a todos nos hace falta, a todos. Así que un millón, un millón de gracias.